Llama a una ciudadana que es la retaguardia, coge el teléfono el tipo de la vanguardia del partido, la vanguardia organizada, la que representa a la sociedad y al Estado, la representación. Escuchen cómo responde la vanguardia. ¿Qué es la vanguardia organizada? Tú eres la retaguardia. Están por delante y por encima de ti. Están por encima de la ley y controlan todo el aparato económico del país, incluyendo la generación de energía eléctrica. Estamos hasta ahí. Las termoeléctricas son del partido, las guaguas son del partido, los muelles son del partido, los aeropuertos del partido, las carreteras del partido, porque el partido es la vanguardia organizada de la nación y de la sociedad. ¿Qué ocurre entonces cuando un ciudadano de a pie llama al partido para pedirle al partido una respuesta de esa gestión de vanguardia que realiza el partido? Interesante, ¿verdad? Porque si el partido es tu jefe, si el partido es tu mamá, si el partido es tu papá, si el partido es el dueño de todo lo que te rodea y las cosas van bien, tú dices, bueno, gracias al partido. Pero si las cosas van mal, tú dices, le voy a preguntar al partido por qué va mal y el partido debería responderte por qué va mal. Responde el partido. Veamos este ejemplo. Buenas noches. Mire, yo llamo a hijos porque mira, ¿qué problema pasa aquí con Virginia, con el problema de los apagones, mi amor, mira? Bueno, ahora, mira, mi amor, mira, te voy a explicar y te voy a dar claro. Sí. Ahora hay un déficit corriente a nivel nacional. ¿Pero y cómo? ¿Por el noticiero no dijeron nada de eso? Ah, no sé, no sé, no sé. Oye, mira, yo sé que sí, pero yo me quejo ahí porque la empresa eléctrica es por gusto, te cuelgas el teléfono, es una indecencia lo que hay ahí. No, yo sé que sí, que no es eléctrica, pero ustedes como partido deben de, de vaya, de, no sé, de tener más cuidado, vaya. O sea, de responderle al pueblo. Correctamente. ¿Usted me está oyendo? No se me acolgó. Ya sí mismo. Fíjate tú, cubano, qué falta de respeto, ¿no? Escucha, escúchalo otra vez, porque yo entiendo que tú dentro de Cuba, como tú vives dentro de la mierda, tú no huelas la pesta mierda. La persona que vive dentro de la grasa en un taller mecánico, a lo mejor el olor a grasa le es indiferente. La persona que no, cuando llega a un taller que está sucio, huele la grasa. La persona, por ejemplo, como yo, que estoy habituado a entrar en un almacén lleno de tintas, disolventes. El olor a acetona me es muy familiar. Llega el momento en que estoy dentro del almacén y ni siquiera lo siento. Llega una persona de fuera y dice como huele aquí a disolvente. Pues lo mismo le pasa a la persona que vive en la mierda. Que la pesta mierda la normalizas. La persona que vive dentro del maltrato normaliza los malos tratos y para ellos es normal. Ahora, la persona que sale de ahí, se desintoxica, se lava, se asea, se pone, como diría mi amigo Eliezer, hermoso porque es saciado. Luego la pesta mierda la siente a kilómetros de distancia y dice wow, qué peste. Los malos tratos los escuchas así. Dices de qué va este. Y es lo que ocurre en este video. Miren, escuchen. Miren, yo llamo a hijo porque mira, qué problema pasa aquí con Virginia, con el problema de los apagones, mi amor, mira. Llama a una ciudadana que es la retaguardia. Coge el teléfono, el tipo de la vanguardia, el del partido. La vanguardia organizada, la que representa a la sociedad y al Estado. La representación. Escuchen cómo responde la vanguardia. Hola, buenas noches, señora. ¿Qué le sucede? Mire, señora, no, no tengo respuesta para su situación, pero voy a intentar responderle lo antes posible. Déjeme un número de teléfono, por favor, para regresar, regresarle la llamada en cuanto pueda tener una respuesta concreta que darle. Muchas gracias, señora, que tenga usted buena noche. Disculpe las molestias. Esa es la vanguardia organizada, no? Eso es, digo, el top de la educación para responderle a alguien que te está llamando, que además es tú subordinado, porque es la retaguardia, no? Miren cómo responde la vanguardia. Mira, mi amor, te voy a explicar y te voy a hablar claro. Claro, si esa es la vanguardia que tú esperas, que los niños en la finca de los monos bailen el hula hula y salten la Suiza. No, no, si esta es la respuesta de la vanguardia, la retaguardia, que son esos muchachos que fueron a la finca de los monos, lo normal es que le prendan candela a la finca de los monos. Claro. Entonces estamos esperando que la sociedad se comporte de una forma civilizada cuando la vanguardia de la sociedad es. Mira, mi amor, te voy a explicar. No puede ser. Una cosa no encaja con la otra. Es normal lo que acaba de pasar en la finca de los monos. Vamos, es hasta raro que los muertos no sean 30 o 40. Te lo vuelvo con él, escúchalo. ¿Qué problema pasa aquí con Virginia, con el problema de los apagones? Mi amor, mira. Ahora, mira, mi amor, te voy a explicar y te voy a hablar claro. Sí. Mira, mi amor, te voy a explicar y te voy a hablar claro. Claro, yo ahí, ciudadano, le digo. Yo estoy hablando con un reggaetonero, estoy hablando con el Tiger o estoy hablando con la vanguardia organizada de la nación, con el partido. Claro, porque si yo llamo, no sé, al Tiger o yo llamo a Chichito reggaetón, yo entiendo que me responda con acento puertorriqueño. Mira, mi amor, te voy a explicar porque no sé qué, porque yo sí soy el papi. Es normal porque Chichito reggaetón imita al puertorriqueño. Pero yo estoy llamando a la vanguardia organizada de la nación, al que está por encima de la constitución, a la institución más preparada, a la que dirige el país. ¿Cómo me va a salir Chichito el puertorriqueño? Mi amor, te voy a explicar. Y eso es el top de la preparación de los cuadros, el que responde el teléfono en el partido. Ahora hay un déficit corriente a nivel nacional. ¿Pero cómo? ¿Por el noticiero no dijeron nada de eso? Ah, no sé, no sé, no sé. Ah, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero cómo si tú eres la vanguardia, si tú eres el jefe, si tú eres el que planifique, el que organiza, el que dirige, el que estipula, el que manda los lineamientos. ¿Cómo tú no sabes, hijo? ¿Tampoco sabías lo de la finca de los monos? Oye, al final yo estoy por pensar que yo les pago el salario a ustedes para que estén comiendo mierda todo el día. Porque yo no puedo entender, yo puedo entender que yo llame a la empresa eléctrica y la empresa eléctrica me diga, mira, no sabemos, estamos esperando orientaciones del partido. Yo eso lo puedo entender. Pero lo que yo no puedo entender es que el partido, que es el jefe de todo el mundo, no sepa, no sabe. Es incomprensible. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, ¿quién está mandando en ese país? ¿De qué va esto? A ver. Oíste, hay déficit de corriente a nivel nacional, oíste. Ese es el desprecio con el que el Partido Comunista trata al cubano de pie. Esa es la falta de respeto. Es la falta de respeto institucionalizada. Pero además, el cubano sigue sin entender que esto es una falta de respeto. Lo tiene tan normalizado. Mira, mi amor, te voy a explicar, oíste, no sé qué. Señores. No te pueden hablar así. Ellos dijeron que ellos eran la vanguardia, que ellos eran los que iban a dirigir, que ellos eran los que mejor sabían dirigir. Lo menos que te deben a ti. Que eres el dirigido. Es respeto. Lo menos que deberías exigir tú. Es respeto. Si no, mándalos a tomar por saco, porque no son los vanguardia ni de ellos mismos. Cuando tú ves una sociedad que desde arriba, porque esto está arriba, el partido está arriba de la constitución, desde arriba hasta abajo, ha perdido incluso la educación formal. Esa sociedad está condenada al fracaso. Es lo que tenemos hoy en Cuba. Una sociedad condenada al fracaso. No le eches perfume a un mojón que va a seguir oliendo mierda. El perfume son las mipimes en esta sociedad que es un mojón. Va a seguir oliendo mierda. Pero yo me quejo ahí, porque la empresa eléctrica es por gusto. Te cuelgas el teléfono. Es una indecencia lo que hay ahí. No, yo sé que sí, que no es una empresa eléctrica, pero ustedes como partido. Oíste, esto no es una empresa eléctrica. Oíste. Ese es el trato. Deben de, vaya, de, no sé, de tener más cuidado. Vaya, a responderle al pueblo. Tener más cuidado, responderle al pueblo. La respuesta es, te colgo el teléfono. Eso es lo que tú vas a esperar siempre del Partido Comunista de Cuba. Porque, te vuelvo a insistir, cubano, un partido no puede ser único. Ni puede ser una vanguardia organizada de una nación. Porque un partido es una parte. Y una nación es un conjunto diverso. Un partido puede dirigir una nación durante un periodo de tiempo. Pero no puede ser único. Porque eso niega la diversidad. Niega la naturaleza humana. Niega la democracia. Estas son las consecuencias de que hay un partido único. Si aquí existiera democracia. Primero, esta señora no estuviera llamando al partido. Esta señora estuviera llamando a la empresa eléctrica. Y si la empresa eléctrica no le responde. Esta señora estuviera llamando entonces. Al juzgado de guardia. A ponerle una denuncia a la empresa eléctrica. Porque no le está ofreciendo un servicio por el que ella está pagando. Y el partido. Que estuviera en ese momento en el gobierno. Estuviera encargado entonces de legislar. De proponer leyes. De los jueces. Hacer leyes para proponerlas en el parlamento. Para que entonces las empresas eléctricas. No le corten el servicio a sus ciudadanos. Y dejen además al ciudadano indefenso. Eso es lo que ocurriría en una democracia. Esto no es una democracia. Esto es una dictadura bananera. Donde el partido dispone, ordena y manda. Y no es la vanguardia de nadie. No dirige a nadie. Impone. Sobre todo el mundo. Una sola idea. Y además de la mediocridad que ya sabemos que impone. Ahí la tienen. Y además de la mediocridad que ya sabemos 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 que